Open House 2023 Los alumnos de las distintas preparatorias invitadas disfrutaron de todas las actividades que estaban preparadas para este evento. Durante los recorridos visitaron las aulas interactivas asignadas a distintas licenciaturas y conocieron los espacios con los que cuenta la universidad. Durante la visita a los stands, a través de juegos y dinámicas, conocieron más acerca de la licenciatura próxima a estudiar. Al final, se asignó un espacio en el que los chicos se divirtieron con dinámicas preparadas por nuestros embajadores US. Gracias por aceptar nuestra invitación a tu próxima casa de estudios. Nos vemos en el Open House 2024. ¡Suscríbete al canal!